¿Qué es la maldición china? Que nuestros dos amigos hoy nos lo puedan explicar. Voy a hacer una pequeña presentación de los dos, yo creo que ya los conocéis de sobra, pero bueno, para que os hagáis una idea, Daniel Ripa, que está aquí, que es psicólogo, investigador, periodista, ha trabajado en Ginebra, ha estado analizando políticas públicas sobre salud, el trabajo de Naciones Unidas, licenciado en psicología, en ciencias del trabajo, podemos decir que es un joven, ¿verdad?, español típico, bien preparado, ¿no?, y con mucha formación y con mucho... futuro por delante. Colabora además en movimientos sociales, en distintos medios de comunicación y ahora mismo está inmerso en un proceso de primarias en Podemos que acaba hoy, ¿no?, a las doce. O sea, que a las doce de la noche sabremos si Daniel Ripa es candidato oficialmente o no, ¿eh?, claro, efectivamente, se sabrá... Si no, no vuelvo a debatir nunca más. Bueno, y aquí a la izquierda, bueno, pues tenemos al representante de ECO, a Florian Marsellesi, al que también muchos conocéis, activista ecologista, investigador, investigador sobre todo de la llamada ecología política, ¿verdad?, autor de varios libros, participante también en diversos movimientos sociales, sobre todo vinculados a los movimientos verdes y ecologistas. Y una de sus últimas aportaciones en libros, quiero decir, ¿no?, es en uno que se titula ¿Qué Europa queremos?, ¿no?, visión de Europa en el 2030, que creo que nos viene muy bien para el debate o la charla que podamos tener esta tarde. Como lo interesante es que hablen ellos, evidentemente, pues vamos a hacer un turno de cinco minutos cada uno, cinco o seis, no más, para que expliquen, bueno, qué son, qué representan y qué es lo que quieren contar de cara a las próximas elecciones europeas. Yo sí quería lanzaros una pregunta para que la contestéis también en esta presentación, que es, bueno, si esta Unión Europea, si esta Unión Europea es el problema o es la solución, y sea cual sea la respuesta, que expliquéis por qué. Daniel Ripa, te toca a ti. Bueno, es un placer, gracias por la invitación, y además es un placer estar con Flor, a quien conozco desde hace tiempo, y lo he entrevistado como periodista, lo he seguido como activista, incluso promoví el voto para Flor en las propias de ECO, porque me parecía la persona más idónea para representar la lista de ECO. Es un placer, y además muchas cosas estoy de acuerdo, yo creo que voy a estar de acuerdo, pues porque yo creo que debemos de muchas cosas que son situaciones. Más allá que ello, claro, la pregunta es, porque si estáis tan de acuerdo, es lo primero que se plantea, ¿no? ¿Por qué estáis separados, no? Yo creo que también es una cuestión que habrá que plantear en el futuro y que nos preguntamos todos, ¿no? Lo que yo puedo responder un poco es el proceso de dónde viene Podemos, por qué estamos aquí, y por qué en cierta medida se relaciona con Europa y con las elecciones europeas. Yo creo que nos planteábamos una pregunta, que era si el 90% de la población, si la mayoría de la gente, si los movimientos sociales, y si a cualquiera que le preguntes en un bar o en un chigre, está de acuerdo en que hay algo que está fallando, en que nos gobiernan unos inútiles, cuando no ladrones o cleptómanos, decíamos que toman decisiones contra la mayoría de la población y que no toman decisiones que la mayoría de la población secunda, como el 90% de la gente está a favor de paralizar los desahucios y, sin embargo, no pasa nada. La mayoría, yo creo que estamos en contra de que se sigan haciendo recortes y, sin embargo, no te escuchan, ¿no? Cuando uno mira a uno y comierna a otro. Decíamos, pues, no cambia nada y por qué, sin embargo, la gente que propone alternativas no se convierte en mayoría política. ¿Por qué la mayoría social no se traslada a mayoría política? ¿No? Y ahí decíamos, aquí está fallando algo, ¿no? ¿Qué puede estar fallando tanto en que nosotros no somos capaces de trascender a toda la gente que está pensando como nosotros, como qué está pasando en los partidos transformadores y, especialmente, en la izquierda que quiere ser transformadora para no ser capaz de convertirse en un movimiento de paz? Y ahí es cuando surge Podemos, ¿no? Hacemos tres análisis que yo creo que son interesantes. El primero es que yo creo que es algo que entendemos y que lo podemos entender fácilmente. Si miramos en ejemplos concretos, si miramos la gasificadora de Gijón, una obra inútil que los Verdes de Asturias denunciaron y llevaron a los tribunales, que no se ha puesto en funcionamiento, que costó 200 millones de euros... ¿Cuánto? 160, más aún de lo que yo contaba. Bien hecho. A pesar de eso, se aprueba. Recientemente el decreto este año salía que se mantenía hibernada. Y no solo eso, sino que se vuelve a aprobar el decreto para que la deuda la paguemos en la factura de la luz o en la factura de la electricidad. ¿Por qué pasa eso? Y cinco días después de aprobarse el decreto en el que nosotros nos vamos a comer la factura de la gasificadora, entran cinco altos cargos del PP en el Consejo de Administración de NACAS, que es la persona que nos está dirigiendo. Si pensamos también, ¿quién construyó la gasificadora? O sea, a nivel de empresas, pues vemos a FCC borrándose, cuyo presidente se llamaba con el mismo apellido que un alto cargo del Partido Popular. El mayor oreja político y el mayor oreja empresario. Esto es un ejemplo local, pero es un ejemplo que se está repitiendo en casi todas las grandes obras, en casi toda la financiación de los partidos. Estamos viendo estas puertas giratorias, estas interconexiones que han disparado a la deuda pública, que nos han llevado de obras faraónicas, inútiles, antiecológicas, antisociales, por las que estamos pagándolo. Y que a pesar de ello, se han amoldado de tal forma en la crisis en las que han seguido gobernando los mismos. Y se han movido de un lado para otro, o de la silla, y han seguido a la misma gente. Bueno, podríamos poner miles de ejemplos. Podríamos mirar Cajastur y cómo el Consejo de Administración de Cajastur, donde estaba la alcaldesa de Ilesi, creo que está, Pilar Varela, pues después de tomar decisiones, Pilar Varela, Caunedo, Santiago Martínez Argülles, portavoz del PSOE, como la misma gente que toma decisiones, que estafan a 10.000 familias con las preferentes, espolian la caja, destruyen sedes donde era la asociación mayoritaria, participan en operaciones como esta, la gasificadora, y otras muchas más, pues luego asciende. Decía una cosa, y acabo con esto, decía una cosa Enrique Santiago, abogado de la querella de Bárcenas, el problema no es que haya ministros cobrando sobres, sino que solo los políticos que cobraban sobres llegaban posteriormente a ministros. Eso, pensarlo, esto pasaba en la caja, solo los políticos que estaban en el Consejo de Administración de Cajastur, tomando esas decisiones, ascendían en sus partidos políticos. Entonces, hay una casta política y empresarial a la que hay que echarla, bueno, sin piedad, antes de que sigan espoliándonos. La urgencia, ¿no? Porque lo que se nos está pasando es nuestra vida. Tú me decías, bueno, un brillante futuro por delante. Pues bueno, yo no creo que ni yo, me cuesta imaginarme un brillante futuro para mí o cualquiera de mis compañeros de mi promoción de psicología, y me cuesta imaginarme un futuro para mis hijos y para mis padres. Nos venía en el acto de Gijón del lunes una señora, 39 años cotizados, 3 años desempleada, 61 años, le obligan a acogerse a la pensión de jubilación forzosamente, rebajada, y se va para toda la vida con 450 euros para vivir toda su vejez, ¿no? Eso. Están precarizando no solo la vida de los jóvenes que han ido a la universidad y del resto de los jóvenes, sino la vida de los que vengan después y la vida de los que vinieron antes que nosotros. Decíamos, ¿qué creíamos que hay que hacer para echarlos? Bueno, primero, juntarnos mucha gente, hacer un proceso muy popular, abrir la política. O sea, la idea de gente como tú es que la política pase de ser algo que hacen profesionales de la política, o gente que se ha formado para ser político, gente que desde que nació tenía la cabeza que estaba hecha para gobernar, y la reapropiemos todos, nos sintamos todos como personas capacitadas para hacer un cambio político y social. Fundamental. Por eso el proceso de asambleas abiertas de Podemos surgió así, ¿no? La idea de que tanto el programa como todo el proceso, pues que sea lo más abierto posible. Y entendiendo que no somos los únicos que, o sea, sería ególatra decir somos los únicos y es la apuesta definitiva, ¿no? Es un proceso más en la idea de repolitizarnos cuanto más y cuanto mejor, ¿no? Lo siguiente que hay que hacer es seguir la pista del dinero, auditar, no pagar la deuda de inútiles, o sea, bueno, también hay evasión fiscal que podríamos seguir, y encarcelar y perseguir a las personas que han tomado las decisiones. La siguiente cosa que creíamos que había que hacer era remover la política institucional actual. Junto a Florent y esperemos que alguno de los asturianos, será candidata a las elecciones europeas, alguien como Elena Valenciano, que entró con 20 años a trabajar de telefonista en la sede del PSOE. Estuvo unos años trabajando allí y le movieron a trabajar a fundaciones afines al PSOE. Después la metieron de eurodiputada durante 10 años, cobrando 16.000 euros de sueldo más dietas anuales. Después volvió aquí de asesora y ahora vuelve al Parlamento Europeo. Este es un ejemplo muy pragmático de qué clase de gente está en la política, que toman esas decisiones, pues porque obviamente no viven como nosotros. Si no viven como nosotros, difícilmente pueden tomar decisiones que tomaríamos nosotros. Y eso afecta a todos los partidos. Cuesta desde fuera entender todo el proceso judicial que ha vivido Izquierda Unida en Asturias con la imputación y juicio a Ángel González y que no haya habido una consulta a la militancia. Si se hubiera podido revocar en votación entre sus militantes, probablemente no se habría llegado al juicio. Hay algo en los aparatos de los partidos que controlan a las listas electorales, que hacen que, por ejemplo, Gulli Mayer sea candidato tras llevar 10 años en el Parlamento Europeo, con 5 años te jubilas con 600 euros, va subiendo, con 15 años ya no necesitas haber trabajado más. Nuestra apuesta para ello, voy apurando, era la idea de las primarias abiertas. Desde el momento en que cualquier persona pudiera ser candidato y cualquier persona pudiese votar a las personas que quisiera, era muy difícil de controlar ese proceso por un aparato de ningún partido. Era una idea de remover la política. Y eso está pasando en estas primarias, que está votando gente que nunca votaría a Podemos en las elecciones europeas. Pues está bien, porque lo que está diciendo, como en las primarias de Evo, que fueron abiertas a todo el mundo que se registró. Es decir, si es que no estás votando por un partido, no estás votando por una persona, estás votando por el derecho a poder decidir, por el derecho a que la política no se haga en un despacho, por el derecho a que no gobiernen siempre los mismos. Tercer y último punto. ¿Por qué estas elecciones europeas? Porque se abre un ciclo electoral que empieza ahora y que acaba dentro de 15 meses. Y era el momento en el que se podía empezar a decir somos más que ellos, podemos ganaros, podemos conformar un bloque que sea mayoría social. Yo creo que se va a visibilizar en las elecciones todas las opciones de gente que está por un cambio y creo que eso va a fortalecer y va a favorecer más confluencia, más procesos de coordinación después de las europeas. Pero era un momento en el que creíamos que había que aprovecharlo. Y que había que mandar también un mensaje. Las elecciones europeas son importantes por sí, porque afectan a la Unión Europea, luego entraremos en el debate. Pero muchas veces la Unión Europea se usa de excusa para tomar decisiones en las que están de acuerdo los gobernantes de este país. Muchas veces se dice, yo hago esto porque la Troika me lo manda, que probablemente sea cierto, pero como si la Troika o como si el Consejo Europeo o los ministros no estuviese también representado en el Estado español. O sea, como si no fuesen juez y parte en ese proceso. Entonces, creíamos que hay un problema no solo de conformación, de falta de democracia, de políticas antisociales y neoliberales en la Unión Europea, sino que hay un problema de recuperación de la soberanía de los ciudadanos del Estado español. Y de pedir a nuestros gobernantes que de verdad defiendan y defiendan firmemente lo que la mayoría de la población quiere. En ese sentido, era importante que no digan que Europa es únicamente la causa de los problemas como si ellos no tuviesen nada que hacer, porque no es cierto. Porque no es cierto. Porque a ellos les viene, porque a Rajoy les viene muy bien decir eso para tomar las medidas que están, no sé si en su programa electoral, pero sí en su programa mental y en el programa de los donantes del Partido Popular que financian el Partido Popular. Estoy seguro que los constructores españoles precisamente quieren que haga eso. Y que los banqueros que les condonan deudas, como en banquia, pues querrían lo mismo. Bueno, si me permitís yo voy a contestar directamente a la pregunta, porque al final la pregunta tuya era, ¿a qué se ve la Unión Europea? Si es el problema o es la solución. Es la solución o el problema. Entonces, yo voy a ir directamente al grano, porque si queréis información sobre el EQUO, aquí tenéis compañeros y compañeras que pueden contestar, tenemos la web, tenemos bastante información en general. Lo que me interesa es más bien es que hablemos de Europa, ya que estamos con elecciones europeas dentro de apenas dos meses, es importante que tengamos claro de qué estamos hablando. Y para empezar y para entender bien a qué sirve la Unión Europea, pues vamos a coger un ejemplo, un ejemplo muy concreto aquí de Asturias. ¿Qué ha pasado ayer y hoy? ¿Qué ha salido en las noticias? Que la Unión Europea está exigiendo la devolución de 200 millones de euros a Asturias por la construcción y irregularidades y fraude en la construcción del superpuerto de Brusel. Eso es una realidad. ¿Y eso qué significa? Que para mucha gente, muchos colectivos y muchas personas que luchamos contra el fraude, que luchamos contra la corrupción, la Unión Europea es el último refugio que tenemos en muchos casos para que alguien nos entienda y nos escuche y nos dé la razón. Eso es muy importante, porque aquí tenemos bastantes chorizos y nadie se ha hecho caso. Y quien tiene razón los vea de Asturias y eco al denunciar la corrupción presente ahí. Eso es un buen ejemplo. Pero solamente es un ejemplo que nos da un poco una idea de qué sí puede servir la Unión Europea. Y puede servir, por supuesto, porque ahora tenemos problemas globales, retos globales. Y eso no lo podemos olvidar en un caso, porque estamos en un mundo global donde tenemos problemas económicos debido a los paraísos fiscales que os cuestan a cada uno y a cada una de vosotras aquí en esta sala 2.000 euros al año. Esto es la realidad de países fiscales. Y esto no se lucha ni desde Asturias y tampoco desde el Estado español. Eso se consigue desde una mente global, geopolíticamente fuerte. Y eso puede ser la Unión Europea. Porque también tenemos problemas humanos. Porque con la desigualdad que hemos creado entre el norte y el sur, tenemos cada vez más migraciones del sur al norte. Y una de las migraciones más importantes ahora mismo es debido al cambio climático. ¿Y quién crea el cambio climático? La gente del sur. Pará. Somos nosotras y nosotros. Por el modelo de producción y consumo que tenemos en el norte. ¿Otro problema global? La ecología. Yo creo que como ecologistas sabemos perfectamente que la ecología no conoce de fronteras. Que los problemas de Chernobyl no se han terminado en la frontera francesa, como decían ahí entonces, que había una frontera que no pasaba a Francia. Eso no es verdad. Los problemas ecológicos no se conocen de fronteras. Y para poder resolver, contestar, responder a lo que es el cambio climático o la escasez de energía, necesitamos más y mejor Europa. Y también, si hablamos de democracia, también necesitamos más y mejor Europa. Porque si las decisiones más importantes ahora mismo se están tomando, no a nivel nacional, sino en el europeo, el gran reto que tenemos no es tanto recobrar soberanía en Estado español, sino ganar soberanía europea, como ciudadanía europea. Es decir, democratizar Europa y europeizar la democracia. Y para esto, lo que necesitamos, lo que está claro, es que no podemos estar de acuerdo con esta Europa, con estas políticas que están llevando a cabo. Y por eso nosotros, y nosotras en ECO, nos definimos claramente como europeístas, pero insumisos e insumisas. Porque no estamos de acuerdo con la troika. No estamos de acuerdo con las políticas de recortes que están haciendo. Que esto genera más desigualdad, más paro, más pobreza. En este caso, por ejemplo, más pobreza energética, con la factura de la luz. Un 15% ahora mismo, un 15% de los hogares españoles, no se pueden permitir el lujo de encender luz y calefacción. Esto es una consecuencia real de las políticas de recortes que tenemos ahora mismo. Tampoco podemos estar de acuerdo con la construcción democrática o antidemocrática de la Unión Europea. Porque la construcción democrática en la Unión Europea ha ido al remolque ahora mismo de la construcción económica. Donde han primado los intereses de los capitales, de los servicios y de los bienes. Antes de los intereses de las personas y antes de los intereses de la naturaleza. Y tampoco podemos estar de acuerdo con una Europa que recorta derechos. Derechos de las mujeres, sobre todo aquí en España, por ejemplo. Derechos de los migrantes o derechos de los colectivos LGTBI. Y esto no es la Europa que queremos. Y tampoco queremos una Europa que no entienda que estamos consumiendo recursos naturales por encima de nuestras capacidades. Ahora mismo estamos viviendo en Europa como si tuviéramos tres planetas. Eso ni es posible, ni es deseable, porque mis hijas no puedan tener una tierra saludable. Por eso somos europeistas insumisos e insumisas. Y por eso pensamos que tenemos que construir otra Europa. La necesitamos. Es deseable y es posible. Aquí se está de acuerdo con los compañeros. Podemos. Desde luego. Y eso en tres ejes. Porque aquí nosotros hace poco, además de primarias abiertas, hemos terminado también el proceso de programa abierto. También hemos hecho el programa de forma participativa y lo hemos abierto a la ciudadanía. Y aquí tenemos tres ejes importantes que han salido. Un eje democrático, primero. Porque si os decía que tenemos que democratizar Europa y europeizar la democracia, eso supone, primero, poner encima de la mesa una propuesta clave, que creo que podemos compartir, espero que podamos compartir, que es el proceso constituyente europeo. Que las madres y los padres de la Europa del siglo XXI seamos la ciudadanía. Quienes definiamos realmente qué tipo de Europa queremos y cómo tiene que funcionar. Y además también recordando que tenemos que devolver y dar mucho más poder al Parlamento Europeo. Que es la institución más democrática, más legítima que tenemos en la Unión Europea. Porque es la única directamente elegida por la ciudadanía. Y también recordar una última cosa. La importancia de votar en las elecciones europeas del 25 de mayo. Porque más del 70% de las leyes que tenemos en España derivan de forma directa o indirecta directamente en la Unión Europea. De esto, pues es casi incluso más importante votar en estas que en las siguientes. Porque es en donde se decide gran parte de nuestro futuro. Nuestro empleo, bienestar y el futuro de las generaciones venideras. El segundo pilar, que es para nosotros es importantísimo y a eso sirve la Unión Europea, es financiar lo que llamamos la transición ecológica de la economía. Porque si tenemos dos grandes retos, que son el paro y la insostenibilidad, tenemos que contestar a esos dos retos a la vez. Y la buena noticia es que la transición ecológica de la economía, creando empleos en los sectores verdes, es decir, aquellos poco intensivos en energía, emisiones de CO2, permiten contestar, responder a esos dos retos. En Europa, en esos sectores, podemos crear 26 millones de empleos, es decir, tanto como desempleados en la Unión Europea. Eso es imposible. Energía renovable, rehabilitación de edificios, agroecología, movilidad sostenible, gestión de residuos. Esto es un plan, un plan real. Eso se puede hacer. Porque además el tercer pilar que va en relación con los primeros, es luchar y defender los derechos que tenemos. Y además conquistar nuevos derechos, no solo a nivel local, sino a nivel europeo. Derechos de las mujeres, la mitad de la población. Y aquí el Parlamento Europeo tiene un papel importantísimo para recordar que la ley del aborto de Gallardón es una vergüenza. Y ya lo estamos haciendo desde Europa. También desde Europa tenemos un papel muy fuerte para recordar que las personas migrantes, ante todo, son personas. Y que tienen derecho a la dignidad. Y que las fronteras de Ceuta y Melilla son fronteras europeas, no son fronteras españolas. Necesitamos una política migratoria común. Derechos de los colectivos LGTBI. Y aquí los verdes hemos estado desde hace tiempo a la punta de la lucha para defender esos colectivos. Hace poco conseguimos en Parlamento Europeo un plan de lucha contra la homofobia. Y también los nuevos derechos. Derecho a la renta básica. Y derecho para los jóvenes, por supuesto. Para que se puedan quedar aquí con la garantía juvenil europea. Y derechos en la red. Porque la nueva batalla democrática no solo se juega aquí en esta sala, o en las calles. Se está jugando en Internet. Aquí tenemos una lucha muy importante que debemos quedar. Se llaman los derechos digitales. Y por último también, como nosotros somos un partido ecologista y nos gusta poner esto encima de la mesa, es recordar que también la naturaleza y el resto de seres vivos tienen derechos. Esos son nuevos derechos que tenemos que ir conquistando. Y para terminar, nosotros sí que tenemos una cosa que nos diferencia bastante, yo creo, de esas fuerzas políticas. Por ser europeistas, por creer en Europa, somos un partido transnacional. Es decir, si votáis a ECUO, por ejemplo, os apostáis por ECUO, o estáis con ECUO, no estáis solamente con la gente de Asturias, o la gente de España, estáis con la gente de todo el continente. Es un partido transnacional. Defendemos lo mismo en Madrid, en Londres o en París. Y por eso somos una fuerza bisagra en el Parlamento Europeo. Eligir a alguien de ECUO es elegir a alguien que va a participar en un grupo de 60 de los diputados, que es el colectivo bisagra, el cuarto grupo político europeo. Y eso es la propuesta que hacemos, desde la ecología política, la solidaridad, la ecología, la sostenibilidad, los derechos. Es la propuesta de defender otro u otra ropa posible y necesaria que sea a la vez justa, solidaria, democrática y sostenible. Voy a haceros un par de preguntitas y luego empezáis a preguntar vosotros, que supongo que sois los que tenéis muchas ganas. Yo os quería preguntar. Mañana hay una reunión del Banco Central Europeo. En algún momento de este proceso de construcción de la Unión Europea, el Banco Central ha tomado el liderazgo de lo que deben ser las políticas en la Unión Europea. Las encuestas, el último aerobanómetro decía que el 68% de los europeos considera que se deben desarrollar las políticas sociales para las personas más desfavorecidas, en contra del 28% que piensan que se debe impulsar el crecimiento económico. ¿De qué forma, de qué manera se puede revertir esa situación para que la política, digamos, vuelva a tomar el mando por encima de la economía? ¿Qué planteamientos tenéis? Desde Podemos, ninguno, porque no estamos elaborando el programa electoral, quiero decir, o sea, el programa electoral... Pero es uno de los planteamientos. Quiero decir, o sea, lo primero que... Precisamente porque es un proceso que es abierto y que intenta que sea participativo, igual que comentaba Floren, pues el programa primero se elaboró un borrador, se batió en círculo, ahora se está batiendo por Internet, con lo cual yo no puedo decir planteamientos, ni nadie puede decir planteamientos de Podemos antes de... o sea, yo creo que no sería honesto en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, trasladamos las cosas. Yo creo que la mayoría de la sociedad piensa que... o sea, que se está poniendo la economía... la economía dictada a la troika, el dictar los mercados por encima de las personas. O sea, yo creo que hay un consenso entre la mayoría social en que tiene que cambiar el enfoque incluso de... dos cuestiones, dos cuestiones, ¿no? La primera, que se usan estos argumentos técnicos que hablaba antes, ¿no? Como si... los economistas, el Banco Central Europeo, que es un órgano que no responde a ninguna legitimidad democrática, o sea, es cómo sacar la política económica de la soberanía de... de los ciudadanos europeos para poner una institución de técnicos que en realidad no son técnicos, sino que son personas que están obedeciendo las medidas o las iniciativas que quieren que tomen los inversores o los grandes fondos de inversión internacional. ¿No? Es una usurpación de la democracia. O sea, cuando se usurpa la democracia y se intenta utilizar el argumento de la técnica economicista, pues se producen monstruos. Y eso es lo que estamos viendo. Que se anteponga... O sea, por ejemplo, ¿no? El simple uso de los fondos del Banco Central Europeo. O sea, de los fondos de los estados que prestan dinero al Banco Central Europeo para que preste cantidades millonarias a los bancos al 1% para que vuelvan de vuelta a ser prestadas por los estados a un interés mucho más alto y nos adeudemos, ¿no? O sea, como ese mecanismo que es vergonzoso de que nosotros pagamos a un banco para que preste a los bancos privados que luego nos presten el dinero a nosotros para pagar el dinero que hemos prestado. Un círculo vicioso donde nos usurpa la democracia y nos usurpan el dinero público. ¿No? Yo creo que un ejemplo muy interesante que habría que tener en cuenta, ¿no? Era el hecho de que parte de los... accionistas, ¿no? A mí me llamaba la atención que accionistas de empresas de calificación invertieran en la deuda pública de los estados, ¿no? O sea, la misma gente que califica el riesgo invierte en la deuda. El ejemplo sería yo tengo una póliza de seguros donde me aseguro que la casa del vecino no se queme. y si se quema yo cobro dinero. Con lo cual yo tengo mucho interés en que la casa de mi vecino se queme. Igual no lo quemaría yo pero bueno. Entonces por eso precisamente ninguna compañía de seguros me dejaría hacer un seguro así. Pero sin embargo la Unión Europea se puede hacer estas cosas, ¿no? A nivel internacional donde las propias agencias que califican los riesgos y que tendrían que controlar que todo puede ser bien invierten en deuda pública. Bueno. A lo que quería llegar. Yo creo que urge recuperar la democracia urge recuperar el expolio que no nos engañen diciendo que que hay técnicos que que estas son las únicas medidas posibles, ¿no? Yo creo que se juega a la idea de que no hay alternativa. Es un discurso que si tú piensas que no hay alternativa entonces bueno te desmovilizas y aceptas lo que tenga por venir, ¿no? Claro que hay alternativa de hecho las políticas estoy convencido de que las políticas económicas que se están tomando están conduciendo al desastre porque muchas de ellas ya se pusieron en marcha durante décadas en América Latina y no consiguieron precisamente el efecto contrario que fue profundizar en la crisis economistas como Marti Asen prende un Nobel de Economía van en esa línea, ¿no? estas hay que cambiar hay que cambiar el enfoque y el enfoque es recuperando la democracia y recuperando el control sobre cualquier institución supraeuro o supraeuro o supraeuro o supraeuro nacional Bueno, sobre el Banco Central Europeo tiene dos problemas importantes uno su único objetivo ahora mismo es luchar contra la difracción y dos es independiente independiente de cualquier problema político es decir, por ejemplo que no lo nombra no lo nombra el presidente del Banco Central Europeo el Parlamento Europeo y durante todo su mandato el presidente del Parlamento Europeo no tiene que presentarse ante el Parlamento Europeo y el Parlamento Europeo tampoco tiene capacidad para destituirle eso es lo que se llama ser independiente totalmente y esos son los dos problemas principales ¿cómo arreglarlos? pues aquí tenemos que cambiar los tratados está clarísimo tenemos que sumar una fuerza mayoritaria políticamente a nivel europeo para ser capaces de cambiar los tratados para poner dos cosas importantes uno que tengan otros objetivos políticos el Banco Central Europeo supone poner por ejemplo el empleo dentro de sus objetivos pero no cualquier tipo de empleo vamos a recordar porque hay empleos que valen y otros que no aquí estamos hablando de empleos que sean dignos y verdes empleos que favorecen a las personas y al medio ambiente las dos cosas árabes y segundo tener un Banco Central Europeo que sea dependiente del poder político que eso es muy importante de hecho ya funciona así en los Estados Unidos no sé si sabéis pero en Estados Unidos por ejemplo tenemos un Banco Central también que depende a la vez del Congreso y del Senado y eso se puede hacer en Europa también pedir justamente que el Parlamento Europeo tenga capacidad de nombrar votar a la persona que va a presidir y al mismo tiempo de destituir a esa persona y sobre todo de controlarle durante todo su periodo de mandato que eso es fundamental dependencia política del poder político y al mismo tiempo tener otros objetivos basados en las personas y eso yo creo que realmente es lo que pedimos nosotros para el Banco Central Europeo para contestar de forma muy rápida a tu pregunta Bueno y yo la última ya pasamos al público hablabais de la importancia de las elecciones europeas pero todas las encuestas hablan de la escasa participación de momento no sabemos qué puede pasar es verdad que ha ido bajando desde los años 80 ahora no es bueno que haya abstención en estas elecciones europeas si nos estamos jugando tanto como vosotros estáis diciendo de qué manera se puede animar o incentivar a los ciudadanos a que voten siempre se habla de la yo esto últimamente lo comento bastante porque bueno me parece que tiene eso que se habla mucho de la desafección de los ciudadanos a los políticos y muy poco de lo poco que nos quieren los políticos a nosotros o al menos algunos políticos de qué forma se puede revertir esa situación para hacer que la sociedad sea consciente de que estas elecciones a lo mejor son más importantes que otras si vais a un bar cualquiera de vosotros si preguntáis qué piensan de los políticos ¿qué os dirán? yo creo que lo que dirán son todos iguales son unos ladrones o sea eso sería lo primero que os van a decir en cualquier bar y cuando preguntas a ciudadano medio politización media la gracia es que piensan eso también en parte porque hay algo de razón porque la clase política más institucionalizada ha hecho gestos para merecerlo o sea lo que hemos visto a la raíz desde el 15M especialmente y desde las medidas de austeridad de recortes de estafa que han ido tomando ha sido un proceso progresivo donde mientras la ciudadanía pedía más democracia donde la ciudadanía pedíamos que se tomase medidas más sociales que se que se regenerase la política que se regenerase las instituciones que se regenerase pero todas las instituciones todos los consensos del 78 o sea miramos las encuestas y no es que estén mal valorados los políticos es que están mal valorados los parlamentos el sistema judicial los medios de comunicación la monarquía todo el entramado institucional está en crisis y frente a tomar medidas decididas para que que superar esa crisis acercar las las altas esferas a la ciudadanía lo que hemos visto ha sido lo contrario un proceso de repliegue donde se han tomado exactamente o sea yo creo que a veces incluso provocando esa desafección y ese alojamiento en vez de decir vamos a hacer todo lo posible por acercar la política a vosotros para que os deis cuenta que estamos escuchando pues 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 ha hecho lo contrario o sea lo contrario de intentar desmovilizar desmotivar y decir no se puede hacer otra cosa ¿no? por ejemplo con la ILP de los desahucios 90% de la población a favor de paralizar los desahucios un millón y medio de firmas llega al parlamento y se ríen de ella con lo cual los ciudadanos no van a votar en mayo porque piensan que Europa no vale para nada pues igual lo ven más alejado pero pero no van a ir a votar porque hay una crisis tremenda de credibilidad de todo el sistema político y mientras no se afronte ese problema podemos mirar las tasas de extensión y decir a la gente no le interesa la política a la gente claro que le interesa la política lo que no le interesa es este tipo de política y eso yo creo que lo tenemos que tener muy claro segundo punto si está alejado el ayuntamiento de Aviles de sus ciudadanos o el parlamento autonómico de los ciudadanos asturianos pues pues imaginaos una sensación de alejamiento que genera el parlamento europeo frente a la ciudadanía yo que soy europeísta convencido trabajo en cuatro países de la europea como Florent y y creo que es importante pues pues claro es ¿cuál es el problema? los medios de comunicación informan mucho menos sobre lo que pasa sobre la política europea con lo cual la sigues menos lo ves más lejana eso genera que haya menos control social o sea si tú no puedes controlar si no te enteras de lo que pasa difícilmente lo puedas controlar y como no lo puedas controlar pues termina muchas veces pues termina generándose lo peor de la política ¿no? y si y claro si como decía mi amigo Gonzaga Mérida el lunes si si la mayoría de los partidos se toman el parlamento europeo como un cementerio de elefantes donde envían a la gente de la que se quieren librar o a la gente más inútil e incapaz que tienen pues claro que la serie de político o sea ¿cómo vas a votar entre Elena, Valenciano o Cañete? Jolines es que es que es imposible generar cualquier tipo de ilusión ¿no? y es que ellos no se lo toman en serio ¿por qué? no porque les da igual entonces ¿ya sabes que va a ser Cañete? o alguien peor yo creo que va a estar en la línea entonces bueno hasta ahora no sabíamos nada repolitizar y tener claro que o la política o la hacemos o nos la hacen y nos la hace gente que lo que quiere es precisamente que no le demos ninguna importancia pues yo primero quedaría con los compañeros o compañeras del VAR o de otros sitios donde quieren saber a qué sirve la Unión Europea o por lo menos por qué tenemos que votar el 25 de mayo que es la pregunta pues yo le recordaría el impacto que tienen las políticas de recortes en el día al día de donde tienen las políticas de recortes y eso qué significa es un vida diaria por ejemplo que nuestro estudiante no tenga tantas becas para ir a estudiar eso tiene una relación con Europa que haya familias que no puedan tener becas para sus niños para ir al comedor tiene que ver con Europa que tengamos o no empleo mañana tiene que ver con Europa eso diría directamente las cosas más básicas al final nos jugamos muchísimo el 25 de mayo porque una cosa que está clara es que nunca habíamos necesitado tanta Europa para ponernos de acuerdo entre muchos países muchas culturas muchas personas y muchos pueblos por ejemplo en Irlanda tienen un impuesto sobre capitales sobre beneficios de 2% aquí mucho más y eso que supone una competencia enorme que está tirando hacia abajo los estándares sociales y laborales de las personas en Unión Europea la única forma de conseguirlo que es tener más soberanía española para volver a bajar nosotros también y competir con ellos o ponernos de acuerdo con ellos para subir todos el impuesto sobre beneficios para poder repartir este pastel pues esa es la pregunta que tenemos que hacernos eso no se va a hacer en Asturias no se va a hacer en España eso se va a hacer a nivel europeo por eso es tan importante tan importante porque como decía antes el 70% de las leyes vienen de Europa de una forma u otra de forma directa o indirecta y no siempre de forma mala porque a veces tenemos una tendencia justamente a demonizar lo que está afuera como si todos los males vienen de fuera bueno porque la búlgura inmobiliaria ¿quién la ha hecho? pues nosotros mismos solitos no hemos necesitado a nadie para construir autopistas aves y aeropuertos que no se van para nada nosotros entonces recordar de vez en cuando también que hay cosas buenas que vienen de Europa por ejemplo en el ambiente si tenemos una legislación en el ambiente que es medialmente buena en comparación con la que teníamos antes y tendríamos en la Unión Europea desde luego esto lo debemos a Europa protección de consumidores también lucha contra los desahucios ¿quién ha reconocido el papel de la plataforma de afectados por las hipotecas de la PA? es el Parlamento Europeo quien entregó un premio también yo creo que hay que decir esas cosas y también recordar otra cosa que me parece muy importante sobre todo para mí que me toca de forma directa que mis abuelos polacos que se conocieron en un campo de emigrados un campo de trabajo en Alemania al final de la Segunda Guerra Mundial el pasado más reciente de la Unión Europea no, no de la Unión Europea perdonad de Europa como continente ha sido la guerra más bárbara llevamos 70 años dentro de la Unión Europea más o menos de forma pacífica somos la primera generación la tuya y la mía que no hemos conocido ninguna guerra y eso es un hecho histórico pero histórico dentro del continente ¿estamos dispuestos a conservarlo de una forma u otra o no? yo os pregunto también no es perfecto desde luego pero eso es lo que tenemos eso tenemos que recordar también son cosas me parece bastante básicas sobre la paz sobre el empleo y sobre el bienestar y aquí estoy de acuerdo bastante con lo que ha dicho el compañero Daní al final tenemos que repolitizar y eso me parece por eso yo estoy contento de que Podemos haya emergido porque habéis permitido repolitizar una parte del electorado que tenemos entender que la política es importante y al mismo tiempo tenemos que conseguir otra cosa desde dentro de los partidos y para la gente nueva que ha entrado en política es civilizar la política son las dos partes que son tan importantes repolitizar la sociedad civil y civilizar la política porque la política sí que es importante y la política no solo se hace en parlamentos son instituciones también se hace en la calle y aquí creo que vamos a coincidir que tenemos que salir en la calle mano a mano si hace falta para que la gente vote para que la gente entienda que esto tiene una importancia la Unión Europea cuenta nuestra vida para lo bueno y para lo malo y por tanto aquí insisto en la propuesta inicial que hice al principio democratizar Europa es una prioridad para conseguir justamente conseguir más sostenibilidad más justicia y más democracia bueno pues entre el público supongo que alguien querrá preguntar algo alguien querrá plantear algún tema ¿no? a estos dos caballeros os vemos así además en interactuar cuando decimos cosas tenéis preguntas bueno si no yo sigo preguntando si queréis yo tengo muchas si déjale un micro Dani Dani sí nadie se anima yo pregunto que estemos tan ah vamos a ver el hecho de que la gente no votemos en la Unión Europea es porque tenemos muy mala información se nos ha vendido así digo yo y entonces pasamos de todo si a ellos les interesa que esté que no vaya la gente a votar y no hay más y otra pregunta ¿por qué si todo viene lo que viene de Europa como la ley que aprobaron de la PAO y demás o la PAO no sé cómo se llama ¿por qué ellos hacen lo que se la hagan aquí? no lo entiendo no hacen caso o hacen caso omiso a todo lo que dice la señora es verdad porque el euromanómetro también dice que el 81% de los españoles no saben lo que pasa en la Unión Europea y tienen muy poquita información eso es verdad ¿a quién quiere hacer la pregunta? ¿a los dos? más preguntas cogemos varias cogemos varias muy bien pues venga cojamos otro aquí está señor una pregunta referente a antes hablaste Floren de la renta básica ¿cómo consideráis que pueda ser más factible? bueno en el caso de Daniel no sé si lo apoyan o no el tema de la renta básica pero ¿cómo consideráis que es más factible a nivel de Estado a nivel de Europa? bueno hay otra señora bueno quería también pregunta a los dos para mí un tema que es prioritario es el sistema alimentario porque al fin y al cabo es la necesidad más universal que hay y es algo que mueve un montón de empleos y de materia y de energía directa e indirectamente que es uno de los ejes en los que me parece que se tiene que basar un cambio de la economía y bueno como que hay muchas medidas concretas que se podrían tomar para conseguir ese cambio yo igual soy un poco radical y siempre se me un poco negativa quizás a veces un poco riñona y siempre pienso que en vez de tantos en vez de incentivos para hacer portarse bien es que hay cosas que son tan tan antisociales tan contra el bienestar de todos que no es que debería premiarse a los que se hagan bien que debería sancionarse a todas las cosas destructivas que se están haciendo ¿creéis que ese tipo de medidas bueno no necesariamente las sanciones pero medidas prácticas como pues limitar la producción de plásticos o limitar el kilometraje que pueden tener los productos básicos o buscar una relocalización de la producción de alimentos ¿creéis que esas cosas es más fácil impulsarlas desde Europa que responsabilizarse localmente o ¿creéis que se puede trabajar sobre eso a nivel nacional sin que venga impulsado desde un nivel más amplio o que localmente se puede construir sin ese apoyo o respondeis ya ¿no es un turno? a ver Dani la primera pregunta que es la primera pregunta que hacía la señora sobre el desconocimiento y luego además decía la señora que sí hay políticas europeas que luego este gobierno en concreto no aplica ¿no? eso decía sobre Europa yo creo que hay falta de control democrático y eso genera monstruos hay excusas técnicas para para tomar cierta línea de medidas hay que tener en cuenta que también la Unión Europea es débil el presupuesto federal de la Unión Europea me parece que está en torno al 1% y el de Estados Unidos está en torno al 20% con lo cual es lógico que también las medidas sean más débiles pero pero también que ciertas ciertas medidas en Europa han llegado antes que otras la Unión Europea no surge para favorecer la libre circulación de personas sino para favorecer la libre circulación de capitales y la libre circulación de personas llega muchísimos años más tarde de que se empiece a hacer la Unión Económica y la Europa Social que era como el gran la gran apuesta de diferenciadora de Europa pues no llegó siquiera casi a a reseñarse a mostrarse cuando se empezó a destruir el Estado Social en muchos de los países de Europa con lo cual yo sí que creo que ha habido un sesgo en la propia configuración de la Unión Europea hacia un tipo de Europa sobre las siguientes cosas renta básica pues no sé cómo quedará el programa yo creo que y espero que esté la renta básica porque incluso sí por eso ya te digo que no sé cómo quedará el final pero bueno no solo eso sino que fuimos muchísima gente de Podemos y nos volcamos con las marchas de la Dinera de Madrid que yo creo que recogían la renta básica o sea que para nosotros y aquí en Asturias yo creo que prioridad absoluta de cuestiones como esas de replantear qué pasa con la renta básica qué pasa con el derecho a vivir o sea tenemos que morirnos de hambre cuando no hay trabajo o sea porque no hay trabajo es culpa nuestra yo creo que eso tiene que estar en el centro del debate ¿cómo se implementa la renta básica? lo primero que hay que hacer es buscar el dinero o sea bajo la idea de que los recortes se tienen que hacer porque cada vez tenemos menos dinero pues siempre va a haber recortes y además siempre la misma dirección entonces eso es lo primero que hay que consternar dinero había se ha gastado miles y miles y miles y miles de millones en dar financiación a los bancos por ejemplo a Novacais a Galicia 8.000 millones de euros se le vende se compra se asume la deuda y en vez de marginalizar el banco y usarlo para favorecer crédito para familias empresas para realizar desahucios que la vivienda pública se revende por mil millones y se pierde 7.000 millones de euros en la operación por ejemplo todo el sistema bancario ha sido una gran estafa donde hemos perdido el dinero que luego se ha dicho que había que recordar o sea el dinero de los recortes coincide casi por milímetro con el dinero dado a los grandes bancos a su vez usado muchas veces para favorecer que pagasen su deuda contraída con otros bancos internacionales que apostaron en España en el ladrillo por ejemplo bancos alemanes que invirtieron en bancos españoles para construir operaciones especulativas en el litoral español cuando viene la burbuja y se cae hay que recuperar lo invertido ¿quién lo paga? ¿quiebra la entidad que se había estado forrando y se fastidia? no, lo pagamos nosotros y no los recortes dinero que hemos dado o sea, lo primero no solo grandes obras faraónicas sino ver cómo nos han expoliado delante de nuestros narices ese dinero y luego buscar otra parte del dinero que no estamos viendo ¿cuánto dinero hay en la evasión fiscal? vamos a por el dinero de la evasión fiscal es que son miles y miles y miles y miles de millones de euros una evasión fiscal que muchas veces está permitida por los propios gobiernos que miran para otro lado o sea qué nivel tiene los inspectores de Hacienda y segundo con cuestiones como la SICAP que al final son pues hablábamos del dumping de competir a la baja con quién tiene las peores condiciones laborales pues eso es competir a la baja a ver quién tiene el paraíso fiscal más fácil para las grandes fortunas ¿no? por ejemplo entonces bueno pues la renta básica se paga aumentando la aumentando buscando el dinero donde está buscando el dinero que nos han robado y buscando el dinero de la gente que no está pagando solamente aumentando los impuestos a las grandes fortunas son las que están creciendo sus beneficios con la crisis se podría financiar una renta básica sistema alimentario ¿cuál era la pregunta exactamente sobre el sistema alimentario? ah sí legislación europea sistema alimentario ¿en qué medida la Unión Europea? yo personalmente apuesto por la soberanía alimentaria o sea yo creo que cuanto más cercana esté a las redes de consumidores y de productores mejor pero una cuestión una cuestión clave de la Unión Europea y que lo habláis antes comentáis el tema de los desahucios la Unión Europea fabrica tanta legislación como quiera incumplir es que legislación europea ha habido a mansalva y sí que los jueces criticaron los desahucios y se les dio un informe a la PAP pero durante años se permitieron desahucios en España también o sea que que también podemos mirar lo bueno o mirar lo malo pero que pero que la realidad es que de la legislación de las bonitas palabras de la Unión Europea lo que luego se ha implementado ha sido ha sido mucho menos ¿no? ¿por qué? bueno en parte pues también porque porque vas a Bruselas y los lobbies empresariales tienen mucho más fuerza que los lobbies ciudadanos y eso es así y entonces quien tiene capacidad de presionar sobre la Unión Europea pues es otra gente mucho más que nosotros ¿no? una cuestión más y a cabo mi tesis doctoral es sobre responsabilidad social y empresarial como las empresas pueden ser responsables voluntariamente y favorecer un modelo más ecológico etcétera yo creo que está bien y que es positivo y que puede abrir vías pero creo que que lo que tiene que eso es un no puede ser nunca un sustitutivo a la legislación la legislación es la que tiene que poner los límites que tienen que cumplir las empresas en contaminación etcétera en todos los niveles en derechos laborales en derechos sociales entonces la legislación tiene que marcar límites porque si no los marcamos no los van a poner o sea pedir que la autorregulación se pudiera marcar límites pues bueno imposible y ya te dejo porque ya hablo de mucho sobre la información mira tenemos compañera una gran paradoja porque ahora mismo si tú coges un medio de comunicación típico si tú porque es una pregunta si a ti a ti si coges un medio de comunicación sea el cual sea pero vamos a coger los grandes para tipificar pero incluso los más pequeños a ser los más alternativos tienes dos secciones importantes nacional e internacional yo pregunto ¿dónde está el europeo? cuando además ¿dónde está el europeo? cuando el europeo tiene que ser un tema doméstico como implica y afecta tanto tu vida diaria tiene que estar en las páginas nacionales de hecho vamos pero si coges el país el mundo pero incluso diagonal sí entonces aquí te puedo decir que tenemos una gran lucha justamente es pedir que los medios de comunicación cubran Europa como tal y sobre todo que se construya un cuarto poder mediático a nivel europeo porque si somos realmente si queremos una Europa federal como tal si queremos ser más unidos a la universidad a nivel europeo necesitamos un cuarto poder que piense en clave europea y no solamente en los medios de comunicación también los movimientos sindicales también los movimientos sociales también los movimientos ciudadanos dejar de pensar en clave española pensar en clave europea son excepciones europeas y tenemos que pensar todos juntos de forma conjunta y aquí tenemos una ocasión buenísima para hacerlo buenísima porque por fin en conjunto en la europea todos y todas estamos hablando de lo mismo de la troika esto es un elemento claro que nos hace hablar a todos de lo mismo vas a Grecia vas a la troika vas a Italia vas a la troika vas a Irlanda vas a la troika eso permite crear una opinión pública europea y eso lo necesitamos para crear justamente información y tener así esta clave europea que nos va a permitir también tener movimientos que puedan movilizarse en este sentido y aquí hablando de la renta básica para vincularlo un poco en ese sentido ha sido muy bueno tener una iniciativa ciudadanía europea no sé si habéis visto que se ha hecho hace poco una iniciativa ciudadana europea para recoger un millón de firmas para que la renta básica estuviera a nivel europeo no se ha conseguido se ha conseguido tener 100.000 firmas más o menos pero sí que se ha conseguido es pensar la renta básica ya no a nivel estatal solo sino a nivel europeo pero aquí es verdad que voy a contestar de forma un poco diferente porque primero decirte que ya lo sabes perfectamente en el programa de ECO está la renta básica hace tiempo que lo tenemos y lo tenemos clarísimo necesitamos una renta básica para disociar derecho a trabajar y derecho al empleo que son dos casas diferentes todos tenemos derecho a vivir dignamente en esta vida y eso es el derecho a la renta básica lo que pasa es que la competencia económica la competencia de esto no es europea es estatal pero al mismo tiempo si queremos que funcione la renta básica para que justamente evitar las competencias desagradables entre los países y que todos vayamos subiendo el nivel de vida la tenemos que hacer a nivel europeo entonces ha sido muy bueno hacer una iniciativa ciudadanía europea porque por fin todos hemos pensado y nos hemos vinculado entrelazados entre diferentes países para la misma idea y eso es muy bueno eso ya es pensar en clave europea y por eso tenemos en el programa europeo tenemos además incluso eco pero también con la coalición con compromiso con la chunta hemos puesto en el decálogo básico el derecho a la renta básica y aquí dos líneas uno impulsar la reflexión europeo y segunda línea apoyar la iniciativa legislativa popular que se está haciendo ahora mismo en el estado sobre renta básica porque las dos cosas son complementarias tú te decías también no pasa nada pero ojo tenemos que luchar a todos los niveles no solamente luchar en Europa no solamente luchar a nivel local todos los niveles cuentan lo local lo autonómico lo estatal y lo europeo porque al final todos tienen que ver con todos por ejemplo el consejo europeo ¿quién está? pues están los jefes de estados ¿dónde se eligen los jefes de estados? a través de las generales entonces esto cuenta también entonces tenemos que estar y si queremos cambiar el sistema tenemos que ir ganando todos los escalones diferentes todos tenemos que ganar la Unión Europea tenemos que ganar las generales tenemos que ganar las atómicas y los locales eso es importante nunca tenemos que anteponer lo local a lo global de forma van de forma complementaria totalmente por eso iba y eso iba un poco en el sentido de la pregunta que hacía sobre el sistema alimentario la cosa no es local o global la cosa es local y global las dos cosas sobre todo en el sistema alimentario el sistema de la agroindustria porque tenemos dos cosas que podemos hacer tú te podemos ver a nivel personal a nivel de grupos de consumo de consumo responsable consciente transformador lo que quieras puedes tener un huerto urbano y eso es muy importante porque creas redes locales relocalizas la economía relocalizas sobre todo el consumo y la producción porque consigues comprar por ejemplo al productor que está al lado productos de calidad saludables en temporada y tú además te alimentas bien eso es muy importante es una parte importantísima del cambio y si quieres que esto se pueda generalizar de una forma u otra tienes que coger el poder político también porque hay muchísimas políticas que marcan el marco regulatorio y una de las más importantes ahora mismo no se juega en el estatal el estatal no tiene nada que ver con esto se juega a nivel europeo se llama la PAC se llama la política agrícola común y es donde se está jugando el futuro de los campesinos y campesinas de Europa y no solo de Europa también del sur también del sur de este mundo porque gracias o a causa por causa de la PAC ahora mismo se puede vender un pollo en Senegal un pollo francés más barato que un pollo local o la leche española por ejemplo en Estados Unidos más barata que la leche local eso lo hace la PAC entonces aquí hay una lucha muy importante en torno a la política agrícola común y vamos a decir una cosa aquí la hemos perdido esta batalla la hemos perdido porque se ha dado una gestura pasada había un lobby que defendía más o menos seguir igual para tener más dinero para las grandes explotaciones y los verdes con otras fuerzas hemos defendido claramente que la PAC cambiara de chip cambiara de lógica primero financiar a las pequeñas explotaciones segundo defender la soberanía alimentaria y hacerlo en base a la agroecología que esos eran los pilares básicos es decir relocalizar la producción de alimentos para que la gente pueda comer localmente lo que produce porque ya sabéis todos por ejemplo no sé aquí en Estudio pero me parece que es bastante parecido al País Vasco donde vivo yo en el País Vasco solamente comemos un 5% de lo que producimos localmente un 5% todo el resto lo importamos y eso por supuesto además supone una dependencia al petróleo enorme que eso no tiene ningún sentido y ningún futuro entonces yo te diría pensar siempre de forma complementaria lo local y lo global huertos urbanos por ejemplo grupos de consumo y al mismo tiempo cambiar la PAC y además pensar también de forma personal y política podemos cambiar muchas cosas personalmente pero necesitamos dar golpes y saltos colectivos para poder generalizar el cambio que hacemos entonces aquí necesitamos tanto el apoyo de los ayuntamientos como el apoyo de la Unión Europea para cambiar el marco donde nos encontramos para tener una PAC que sea justa y sostenible eso lo podemos conseguir para pasar una lucha muy importante y para eso necesitamos también el apoyo desde abajo de los campesinos y las campesinas y aquí los socios que tenemos claramente se llaman Vía Campesina son no sé si conocéis Vía Campesina que es el el foro donde se encuentran los campesinos y campesinas alternativos que aquí está representado en Asturias no sé si tenéis un colectivo que lo presenta en el estado de la COAG y realmente son la gente con quien tenemos que sumar fuerza para poder conseguir esta reforma una reforma justamente que vaya a favor de los campesinos y campesinas y a favor de las consumidoras y consumidores A ver señores señoras Bueno tenemos tres tres preguntas Sí Nico porque están grabando Sí Bueno yo he escuchado bastantes buenas propuestas en esta reunión de debate sin embargo hay muchas que las considero incompatibles con la economía que tenemos actualmente por ejemplo la renta básica la considero totalmente incompatible con la economía liberal no hemos hablado de crecimiento pero no sé si se podría compatibilizar con la economía actual y bueno me han comentado algunos compañeros de Florence que bueno en EQUO tenéis una propuesta de economía verde y quería conocerla pues con un poco más un poco más clara ¿no? pues en qué consiste y cómo se va a desarrollar porque bueno estáis comentando que hay que consumir productos a nivel local pero bueno aunque incluso EQUO ganara las elecciones ¿cómo se haría para que la gente consumiera productos locales? porque la gente está ahora mismo comprando por el precio y el bueno es aquel que vende barato voy allí porque es el más barato entonces bueno quería saber concretamente la economía que propone EQUO A ver yo creo que por lo que comentaba antes esta señora y es evidente hay una desinformación de lo que es la comunidad económica europea en sí y hay un desconocimiento que además fue favorecido por todos los partidos políticos que tuvimos hasta ahora gobernantes porque interesa cuanto más desinformación tienes evidentemente más manejo yo lo que a mí me da la gana y como yo quiero y yo creo que parte de esa desinformación son los medios de comunicación me refiero a la prensa tanto la televisión como los periódicos etcétera entonces yo os quería preguntar que si tenéis alguna propuesta en concreto para poder solucionar el problema que es evidente y enorme de la dependencia de la prensa de la prensa y tal de los gobiernos en el poder en cada sitio hay cuatro entonces entonces bueno yo quería preguntar sobre las políticas educativas y sobre todo a raíz del fracaso del sistema de Bolonia y este señor este señor y contestáis y os podéis bueno yo quiero que volváis a entrar al bar que decía antes Daniel o mejor todavía a una sidrería y ahí os encontráis pues con unas personas que siempre se han considerado de izquierdas que en su momento pues tal vez llegaron a votar al partido socialista pero que ya llevan tiempo desencantados porque han comprobado sus similitudes con la derecha y que últimamente pues digamos están depositando su voto por Izquierda Unida y entonces que os preguntan dos cosas una cuál es el motivo de que no haya una candidatura unitaria en la que participéis Podemos, Eco e Izquierda Unida y otra cuáles las diferencias que podrían inclinarles bueno pues a dejar de votar pues digamos a la izquierda hegemónica o más grande o que tiene en las encuestas mayores posibilidades para decantarse pues por otras propuestas como las vuestras ¿Se refiere al PSOE? Entiendo No Me refiero a una persona que está planteándose si votara Izquierda Unida ¿Por qué no votara? O sea ¿Cuál es el motivo que le dan los ponentes para que vote a Podemos muchas cosas? Muchas cosas Madre mía Espera Yo tengo este ¿no? También Bueno varias cosas Voy a ver si todo por parte alguna que ha quedado pendiente y otra que nueva Cuando decimos que hay un problema de soberanía en el Estado español no nos referimos a que hay un problema de que tiene que tener de que el Estado español tiene que tener más votos en el Consejo de la Unión Europea más peso en el Parlamento Europeo más eurodiputados el problema no es ese Hay muchas veces como esa idea de pensar de esta gente que está hablando de que hay un problema de soberanías que son anti-europeístas y entonces quieren más quieren más peso oprimar su país frente a otros países Aquí no es un problema de eso y si y si lo pensamos así estamos equivocados Hay un problema de que la soberanía de los Estados sea usurpado a los ciudadanos no por Europa sino por por ejemplo los donantes que que aparecen en los papeles de Bárcenas por ejemplo que coinciden con grandes empresas los que aparecen y los que no aparecen ¿no? los que condonan deudas o como el Banco Santander o Bankia quiero decir el proceso es de recuperar la soberanía de recuperar los gobiernos de recuperar los Estados para la gente y eso no es algo que esté pasando solo en España es algo que está pasando en Grecia en Italia en Portugal casi todos los países de Europa pero especialmente los países del sur de Europa que están sufriendo más la crisis con lo cual el problema no es un problema español es un problema europeo y hay que generar redes para recuperar la soberanía en todos esos países ¿la solución es conseguir una soberanía europea? pues sí puede ser pero el primer problema es que si no recuperamos nuestro Ayuntamiento de Avilés nuestro Asunta General el Congreso de los Diputados pues va a seguir yendo más la cosa eso tengámoslo claro idealizamos Europa como la Europa de la paz pero es la Europa de la paz hacia adentro pero hacia afuera no ha sido eso o sea la Unión Europea ha participado en guerras o ha dado apoyo haciendo como altavoz a la política exterior de Estados Unidos en muchas ocasiones en algunos casos se ha puesto pero decir que Europa ha sido la Europa de la paz bueno que un ex ministro de Educación y secretario general de la OTAN acabe dirigiendo la política exterior de la Unión Europea me parece bastante significativo de la clase de Unión Europea que hemos tenido y hay una cosina que tenía que comentar europeísmo yo no estoy de acuerdo con la idea de Partido Verde como Partido Verde que unifica demandas iguales en todos los países yo creo que no que es una idealización porque Ángela Merkel está siguiendo la línea política que marcó un gobierno en el que estaban en coalición los verdes alemanes con la socialdemocracia alemana entonces la política de austeridad empieza con un gobierno de izquierdas en Alemania como un gobierno de izquierdas en España apoyado por el Partido Verde Europeo aquí hemos tenido también un gobierno de los verdes donde los verdes han participado y a lo que quiero llegar y dejarme la idea que quiero transmitir en el programa podemos llevar muchas cosas y en un gobierno podemos tener todas las buenas intenciones del mundo no quiero decir para nada quiero decir que la política de austeridad no es para nada cierto pero no es un problema de programa no es un problema de buenas intenciones no es un problema de honestidad de las alternativas políticas es un problema de que tengamos fuerza social para cumplirla si no tenemos fuerza social para exigir en su momento a Vicente Álvarez Areces que tomase políticas ecologistas y políticas sociales en Asturias podríamos estar en todos los gobiernos que quisiéramos de izquierda plural que nunca íbamos a conseguir nada cuando planteamos Podemos lo planteamos con la idea de que hay que trasladar las luchas que está abriendo en la calle y aupar esas luchas a las instituciones no es un problema de programa es un problema de luchar en la calle y trasladarlo a la institucionalidad y hacer cumplir las demandas sociales Economía capitalista pues yo creo que está en parte de los problemas o sea el problema no es que el problema no es que haya una de que no estemos sacando directivas europeas adecuadas sino que detrás de la propia idea de Unión Europea está era una visión de un programa neoliberal de favorecer el libre mercado y que eso se plasma o sea el programa histórico del fenomenal internacional que se aplicaba se aplicó por medio mundo y que destruyó la economía no solo de países Latinoamérica en África en Asia era recortar reducir deuda pública favorecer toda la inversión privada y toda la economía la economía privada desastre en todos los lugares donde se implementó y esa idea está en los oligarcas y en los funcionarios de alto rango de la Unión Europea eso hay que combatirlo medios de comunicación no creo que los medios no creo que sea solo un problema de que los medios de comunicación los controlen los gobiernos lo que hemos visto con la crisis es que la propiedad de los medios de comunicación que estaban sobreendeudados entrado en su burbuja de adquisición de televisiones nuevos medios de comunicación expansión en Latinoamérica pasó a ser propiedad de los acreedores la mayoría de los medios de comunicación actuales españoles pertenecen a fondos de inversión o a la banca ¿por qué? porque ellos estaban endeudados con ellos no podían pagar las deudas y la banca asumió la deuda una anécdota que nos contaba un periodista era un periodista que ahora está en alternativas económicas en una charla en Oviedo decía fue muy curioso que cuando justo el mismo día que el gobierno de Zapatero se despedía con un maravilloso consejo de ministros en el que indultaban al número 2 del Banco Santander era Alfredo Sáez ¿por qué la prensa no se hacía eco? dice resulta que habían invitado a la alta plana mayor de los medios de comunicación él estaba en público entonces de muchos de los periódicos para que volasen en clase business al Gran Premio de Brasil ellos se enteraron de la noticia del indulto mientras estaban volando en ese avión o sea gran vanga que posee los medios de comunicación y eso es una cuestión problemática porque ¿a dónde se ha ido el dinero de la deuda pública española? a pagar los agujeros bancarios con lo cual que no informen los medios de comunicación sobre eso pues facilita los recortes y por supuesto dificulta cualquier lucha contra los desahucios que afectan indirectamente a la banca o sea el problema principal recuperaros recuperaros mira lo primero lo primero lo primero que te quiero decir que o sea el modelo de lo que entendemos que tiene que ser la política es que Floren Marcellesi puede ir al círculo de Podemos-Oviedo elegir a sus candidatos y hacer el programa electoral ¿vale? tú puedes ir al círculo de Podemos-Oviedo y hacer el programa electoral en cualquier momento Ángel González portavoz parlamentario de Izquierdoña puede venir al círculo de Podemos-Oviedo a presentar cualquier respuesta porque eso es recuperar la política la política no es yo vengo de mi partido donde me he juntado con mis cinco amigos y he hecho un programa electoral maravilloso que luego lo voy a llevar al Parlamento y no lo voy a cumplir porque no tengo fuerza social y no tengo gente en las calles para hacerlo o sea la política es que no repoliticemos todos en ese sentido medios de comunicación pues yo es que defiendo que tiene que haber medios de comunicación independientes defiendo que los medios de comunicación no tienen que ser propiedad ni de los bancos ni de ningún gobierno de turno para hacer información parcial y no solo eso sino que yo he ejercido como periodista desarrollando proyectos comunicativos en Asturias como Atlántica 22 o Diagonal Asturias porque creo que tiene que haber información libre e independiente creo que sin información libre e independiente no nos enteramos de lo que pasa a nuestro alrededor ¿por qué pasa? que la gente sabemos mucho más en Asturias ¿quién es Rodrigo Rato? ¿y qué está pasando en Bankia? ¿quién es Manuel Menéndez? ¿y cómo expolió Cajastur? no lo sabemos pero no lo sabemos porque vemos las noticias vemos Telecinco y no hablan de ello porque no hemos generado medios de comunicación propios y los que tenemos están controlados por el Partido Socialista o por los secuaces del general que es la nueva España un ejemplo claro de lo que está siendo la comunicación en Asturias que apoya en Oviedo al Partido Popular en Asturias al Partido Socialista a quien tiene el poder pues hay que recuperar nuestro derecho a la información políticas educativas yo como mucha otra gente que iniciamos este proceso en Oviedo al menos venimos de la lucha de las asambleas de estudiantes contra el plan Bolonia vivimos en nuestras carnes lo que fue el proceso de que la educación de un día para otro se doblase el coste de la enseñanza universitaria pasamos de pagar 600 euros a pagar 1.500 euros 2.000 2.500 euros a favorecer que la gente no pudiese estudiar a reducir las becas y a convertir en una universidad elitista tenemos que tenemos que recuperar la educación pública ¿por qué no una candidatura unitaria? muchas preguntas pues pues yo creo que que está bien o sea yo creo que tendría que haber una candidatura unitaria la cuestión es que ¿cómo se hace una candidatura unitaria? la candidatura unitaria es que se junte Pablo Iglesias líder de Podemos con Cayo Lara líder de Izquierda Unida y juntos pacten una lista electoral y entonces ya se ha hecho una candidatura unitaria pues es que yo no estoy en Podemos para eso o sea y espero que la gente de la izquierda no esté para eso para que para que la unidad sea que que varias personas se decidan cómo se conforman los puestos de una lista electoral es que la unidad no es eso la unidad es que podamos hacer un proceso donde participe mucha más gente el problema no es el problema no es que haya muchos partidos de izquierdas que tenemos esa idea hay cinco partidos de izquierdas estamos desunidos y por eso no llegamos a nada no, el problema es que somos pocos de que o somos muchísima gente más luchando contra el expolio y la estafa o nunca vamos a poder hacer nada podemos juntar a todos los partidos de izquierdas en una lista unitaria ganaríamos no no ese es el problema dejemos de mirar hacia adentro y miremos hacia afuera a ver sobre el modelo económico de ECUO de los vales europeos en general pues dos pilares importantes uno el primero que ya he comentado que es la transición lo que llamamos la transición ecológica a la economía es decir financiar una gran transformación del tejido productivo y el consumo donde realmente tú tengas empleos donde que sean empleos verdes y dignos a la vez ya he comentado antes en la agricultura ecológica en energía renovable en la vegetación de edificios lo que quieras pero lo importante es saber que hay empleos que valen y empleos que no valen eso es muy importante porque hay empleos realmente que tienen futuro tanto a niveles de sostenibilidad como a niveles de justicia y otros que no y aquí un buen ejemplo de un sector que tenga que migrar hacia otro tejido productivo aquí son las cuencas mineras pues es un buen ejemplo para Asturias justamente las cuencas mineras no tienen futuro no por los trabajadores que son luchadores natos sino más bien porque uno sacaban las ayudas europeas y dos el carbón no tiene futuro en la economía que sea sostenible con energías renovables entonces es importante pensar en términos de transición porque esos son procesos que tenemos eso no va a pasar de la noche a la mañana tenemos que conseguir un plan de 10, 15, 20 años para conseguir que las personas que trabajan en sectores marrones entre comillas puedan trabajar en sectores verdes que aporten utilidad social y utilidad ecológica eso es el primer pilar el segundo pilar es el reparto la redistribución porque para que esto funcione y para que tengamos una sociedad que sea capaz de enfrentarse a los grandes retos sociales ecológicos tiene que ser más igualitaria eso no hay otra lo sabemos perfectamente hace poco incluso la NASA lo decía vamos directamente al colapso ecológico la única forma de conseguir esto es reducir la insostenibilidad y aumentar la igualdad y eso se consigue a través de la redistribución de la riqueza todas las riquezas sean ecológicas económicas renta básica renta máxima por ejemplo consumo energético básico para la gente que no tiene nada y consumo energético máximo para la gente que tiene mucho y también reparto de trabajo porque la mejor forma justamente de crear empleo cuando tenemos y no vamos a tener más crecimiento porque se acabó el crecimiento pues es repartir el trabajo pues tenemos gente que trabaja demasiado y gente que no trabaja suficiente y porque además si queremos ser también personas democráticas ciudadanos democráticas necesitamos una cosa básica que se llama el tiempo sin tiempo no hay democracia posible y aquí si vais a tener gente que pasa su vida en la política y gente que pasa su vida produciendo para que los demás puedan consumir y eso el reparto de trabajo lo consigue y lo permite eso es importantísimo entonces yo te diría que el programa lo he hecho de forma muy resumida porque tenemos poco tiempo es la transición un proceso hacia una economía sostenible y segundo la justicia social esos dos pilares luego la prensa libre pues yo te diría dos cosas muy básicas uno luchar contra los oligopolios contra la confederación de los poderes justamente mediáticos y eso es posible justamente gracias a la regulación política es donde se juega realmente es a nivel estatal y a nivel europeo por ejemplo Berlusconi es imposible que vaya a ocurrir de nuevo porque realmente aquí tenemos lo peor de lo peor lo mediático lo político lo empresarial que todo se está juntando y aquí tenemos que poner freno a esto eso es lo político que puede hacer y lo segundo es como están haciendo otros compañeros como Daniel aquí por ejemplo es montar otros tipos justamente de medios que dan alternativas a la prensa aquí está Diagonal está el diario cada uno con su modo diferente pero ya son medios alternativos independientes que permiten tener otro tipo de información sobre políticas educativas pues yo te diría que Bologna o por lo menos la idea de Bologna hace mucho tiempo partía de una idea que era buena por lo menos que es decir tenemos que construir un espacio europeo educativo eso es lógico yo por ejemplo te puedo decir que tengo un título francés que no he sido capaz de homologar aquí en España porque están cerrados las fronteras para los títulos eso no puede pasar si vivimos en Europa tenemos que poder tener una libre circulación de las personas con estudios eso es lo básico pero ¿cómo se ha puesto en marcha? pues de forma vergonzosa claramente primero primando un sistema anglosajón que no se corresponde para nada a la cultura de Sud Europa para empezar segundo haciendo todo un gran proceso que no ha acabado ni solté nada porque al final pocas cosas han cambiado realmente los currículos hemos cambiado las palabras pero no hemos cambiado los conceptos y tres lo dijo Dani hemos hecho entregar la empresa dentro de la universidad lo que hemos hecho es pues que realmente hacer de la universidad un negocio un gran negocio eso realmente para mí ha sido lo malo más que lo malo vergonzoso del proceso de Boloña entonces la idea que es buena al principio tenemos que recuperarla pero realmente de esta forma no puede ser entonces aquí te puedo decir que la oposición de los verdes a este proceso ha sido bastante claro luego sobre candidaturas unitarias pues es una buena pregunta una buena pregunta yo diría primero que tenemos que mirar el contexto político el contexto político y también tenemos que mirar el sistema electoral y las europeas tienen un sistema electoral muy concreto es una sola circuncisión y además con un nivel muy bajo para poder entrar en las instituciones no es verdad que todos juntos y todas juntas vayamos a sumar más que cada uno por su parte eso no es verdad por lo menos en las europeas otro gallo va a cantar cuando lleguemos a las generaciones autonómicas porque el sistema electoral cambia porque la situación es más pequeña y los umbrales son más altos para poder entrar pero en estas elecciones solamente con un 2% de los votos sí que podemos entrar y podemos mandar un diputado eso es muy importante recordarlo y el contexto político es importante y también es importante saber de dónde venimos y si nos conocemos o no yo conozco a Dani pero entre Podemos y EICU ahora mismo no hay una relación de base no es verdad yo no me puedo unir con lo que decías antes tenemos que conocernos mucho mejor y más allá de las primarias yo necesito saber también las propuestas claro porque el fondo y la forma las dos usadas son tan importantes compartimos la forma que son hacia primarias pero compartimos el fondo pues eso es un debate es el primer debate que tenemos y tenemos que tener mucho más somos tan europeistas los dos que hay críticas que tenemos sobre los verdes alemanes ¿estamos de acuerdo o no en ir en el grupo verde europeo? porque yo también la pregunta que daría Podemos si vosotros tenéis un diputado ¿a dónde va a ir? y yo también preguntaría luego ah claro Podemos está pensando en cada europea ¿con qué otros movimientos políticos se está bajando en el resto de Europa? porque nosotros yo te puedo decir y que realmente para mí lo que aporta EICU en este caso si tú votas a EICU no solo votas a EICU votas al conjunto de los verdes europeos por mucho que tenemos diferencias con los verdes alemanes por mucho que esto y menos mal que tengamos diferencias en el partido porque un partido monolítico vamos yo eso no lo quiero vivir ni mi vida tenemos diferencias entre partidos además las corrientes ideológicas de otros verdes no son nacionales y eso la gente que lo dice conoce bastante mal esas cosas las corrientes son ideológicas hay gente muy izquierda de los verdes alemanes y gente muy derechista por ejemplo de los verdes franceses las corrientes ya son europeas y eso es un partido vivo es el único partido que ha conseguido vivir trabajar y transformarse a nivel europeo eso es lo que aportas si votas a EICU votas emergente pero ya votas grande a la vez entonces a mí es lo que me gusta y me gusta saber también eso son las cosas que tenemos que aprender de los demás partidos tenemos que saber pensáis en clave europea ¿a qué grupo vais a ir? ¿ya tenéis ya lanzado una capacidad de trabajar con otras fuerzas políticas? pues eso son cosas para mí que son importantísimas a la hora de poder confluir en una única candidatura Pepín tú mandas teníamos ahora hasta las nueve un poco de tiempo bueno pues si alguien quiere hacer alguna última pregunta o si hay Dani o Flores que hay que ir el caballero bueno el principal problema que veo yo aparte de programas aparte de es cómo motivar a la gente que no vota o a la gente que está desencantada de la política para que voten las europeas si los índices de participación están rondando el 50% o inferior esa es la gente convencida de los partidos tradicionales y va a seguir votando la gente convencida de los partidos tradicionales va a votar a los suyos y van a volver a sacar los representantes de siempre la única manera de cambiar eso es que convenzamos al otro 50% ¿cómo lo hacemos? ¿cómo lo hacemos? me incluyo me incluyo ¿cómo lo hacemos entre todos? porque eso tiene que ser una iniciativa de todos no solo de los políticos ni de la gente o sea tendríamos que intentar pero ¿cómo? ¿cómo lo hacemos entre todos? ¿entiendes que por más que quieras ¿cómo ilusionas a la gente? el problema es cómo ilusionamos a la gente porque a mí me está costando a mí me está costando cada vez que me dicen pobre el rey pobre los del PSOE mira para matarlos a todos y son todos iguales son todos iguales bueno pues ¿cómo convences a esa gente? ¿cómo ilusionamos? ¿y una pregunta por ahí? sí tenía una pregunta acerca de lo que están hablando acerca de las bueno de los disensos entre la entre la partida de la izquierda europea y los verdes europeos porque a mí me parece más de matiz lo planteo por la siguiente cuestión mira soy crítico con los partidos de la izquierda europea por dos razones una porque a menudo comparten el mismo marco de pensamiento que la saga que lo conserva el socialdemócratas sobre crecimiento el pleno empleo y por la otra porque a menudo su respuesta a la bueno a la crisis actual de la economía de la unión europea es un repliegue soberanista lo cual no los hace coincidir tanto con los tecnócratas de la unión europea como con la extrema derecha son ambos puntos que me parecen indeseables sin embargo en estas elecciones del Parlamento Europeo presentan como candidato precisamente a un europeísta Alexis Tsipras en el día de Sirisa proponen una agenda muy europeísta acerca de reestructuración de la deuda de una unión bancaria que fortalezca el euro y son medidas tan aplicables a Grecia como a cualquier otro estado miembro y vale que no enfatice mucho la cuestión ecologista pero yo a mi juicio la agenda de los verdes y la de Sirisa son bastante complementarias con lo cual en mi opinión en la nueva legislatura el grupo de la izquierda europea el grupo de los verdes podrían y así les digo más deberían coordinarse acercar a posturas y hacer frente en el Parlamento a ver quería una matización una idea hasta qué punto hasta qué punto ese filón de votos que es yo creo que es la clave de todo ese 50% que todo el mundo se quiere llevar a la cama y nadie sabe cómo hasta qué punto ese filón puede estar en conectar con él el conectar con él quiero decir Podemos es una de las ideas que yo entiendo diferente de Podemos sobre otras fuerzas políticas es el mantener la calle como su origen y como base principal de este proyecto y a la vez querer participar en las instituciones querer llegar a alcanzar es una meta muy ambiciosa querer llegar a alcanzar el poder para poder cambiar las cosas desde dentro ahí hace muy poco hubo el día 22 hubo dos millones casi o dos millones de personas en Madrid que seguramente esas personas no irían a votar en condiciones normales y y hasta qué punto el proyecto político que quiera llevarse a esa gente a a que vote por él tiene que conectar con ellos y es lo que ahora mismo no está y solo una puntualización sobre lo que decía Flore el tema de las distensiones dentro del propio partido está claro que le da pluralidad es una buena cosa pero bueno la pluralidad dentro del partido tampoco puede ser una pluralidad infinita el que los verdes de Alemania los verdes de Alemania está claro que que bueno son quizás estesivamente plurales hacia un lado o los verdes de Francia igualmente entonces quiero decirte que bueno que sin marcar una disciplina monolítica del partido hombre hay que definirse porque si no el problema de siempre es que y en Podemos nos está pasando que si no se define un programa suficientemente amplio suficientemente claro el hecho de querer contestar contentar a todo el mundo acaba resultando lo de siempre que no se contenta nadie porque si queremos ser tan ambiguos y tan así bueno no va a estar pues al final puede acabar eso entonces el partido tiene que definirse y tiene que tener una cierta aunque mínima disciplina de partido que bueno que se mantenga la línea no puede ser que en un sitio se haga una cosa y en otro totalmente con lo contrario bueno entonces ¿cómo ilusionar efectivamente cómo acercar posturas y la pluralidad y si queréis hablar del tema civil ¿cómo ilusionar y cómo acercarnos el filón de votos a ver una cosa hay una inercia a pensar también en Podemos a pensar cuando hablamos en programa en de verdad juntarnos los expertos de que más saben sobre esto elaboran un programa etcétera y la cosa yo creo que es mucho más simple de verdad yo creo que que me conformaría con que con que los políticos que llegasen los representantes políticos que llegasen al parlamento que hubiesen cuatro ideas claras y las llevasen a cabo que solo con eso solo con que auditasen la deuda con que con que no privatizasen ningún servicio público más y manteniesen esas cuestiones con que paralizasen los despidos en empresas con beneficios con que doblasen el salario mínimo o sea cosas muy básicas que tenemos en la cabeza todos con que impulsasen la renta básica con que persiguiesen la evasión fiscal y persiguiesen a los que se están a los que no pagan impuestos jodín es que eso yo creo que lo pensamos o sea la mayoría de la gente piensa eso es que no necesitamos 400 páginas para decidir eso y habrá que ver cómo se implementa pero que el programa yo es que no creo que lo tenga que hacer Podemos no creo que lo tenga que hacer ningún partido y luego tenga que ver cómo comienza la sociedad de que pongan en marcha ese programa hay momentos para eso pero creo que ese no es el momento para eso el momento ahora es para coger lo que todo el mundo estamos de acuerdo lo que los movimientos sociales están en la calle lo que los trabajadores están defendiendo las empresas que quieren cerrar con beneficios lo que los estudiantes están defendiendo en la Universidad de Oviedo todo y hacer que se cumpla en las instituciones eso es lo que va a ilusionar cogerlo llevarlo cumplirlo y forzar que se cumpla es muy sencillo es muy sencillo o sea yo podría votar al PSOE incluso podría llegar a votar al PSOE si supiese que van a cumplir su programa electoral pero sé que no lo van a hacer porque nunca lo han hecho tan sencillo como eso y tan complicado no sé quién será el eurodiputado y si habrá alguno o muchos o mayoría de Podemos y me yo lo que les voy a pedir me parece bien que se tejan redes a nivel europeo que se solidaricen con otros países en lucha pero yo lo que voy a pedir es que luche por el lugar donde le escogieron si hay un eurodiputado o eurodiputada asturiana yo le voy a pedir que me da igual y ahí yo creo que discreparemos será muy importante será muy importante la Unión Europea podrá hacer 400 reuniones de comisiones en el Parlamento Europeo pero es que yo no quiero eso yo quiero que coja lo que hay aquí que se recorra Asturias que vea los problemas de la gente y que los lleve los vote y obedezca a lo que la gente le está diciendo otros dirán joder habéis llevado un eurodiputado absentista que no se toma en serio el Parlamento Europeo y tal pero es que es muy o sea yo creo que estamos en un momento de crisis de crisis de incertidumbre y de cosas muy simples y de cambiar la forma en la que hacemos la política sí 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 no no lo dije al principio que era o sea el principio del todo que todo era mi opinión porque no había programa de ese sentido sí sí no 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 que no la desmotivación como primero primero mira yo te voy a dar mi opinión como todo como motivar lo primero queriendo queriendo ganar cuando tú estás en tus cálculos electorales pensando que voy a subir de un 10 a un 15% y que en vez de dos consejerías voy a tener cuatro consejerías en un gobierno de coalición así es difícil ilusionar porque ya estás pensando en perder ¿vale? y hemos tenido políticos de izquierdas transformadores que han estado pensando en esas claves y ¿qué pasa? que cuando tú piensas en ganar por ejemplo dices yo podría hacer la política de te pongo un ejemplo podría hacer las primarias podría haber hecho Pablo Iglesias una primaria con la gente que se había acercado a Podemos no déjame terminar y luego si quieres no sí podría haber hecho unas primarias para controlar a la lista electoral y que fuese mis amigos pero las haces abiertas porque aunque te perjudique a ti personalmente crees que la política tiene que ser abierta ¿vale? o sea haces gestos o sea si Izquierda Unida quisiera ganar y no quiero criticar las militares de Izquierda Unida si Izquierda Unida quisiera ganar habría puesto a un eurodiputado que no es valorado por nadie que lleva 10 años en el Parlamento Europeo o habría impulsado ¿cuál es el proceso? aunque me perjudique a mí como partido político ¿qué tengo que hacer para que la mayoría de la gente o sea ¿quién es la persona más valorada de mi partido? o ¿quién es la persona más valorada de la sociedad que defiende los ideales de cambio? ¿vale? si no lo haces eso es porque no quieres ganar eso es ¿vale? entonces si no quieres ganar no puedes ilusionar a la gente y lo segundo tienes que dar garantías de que lo vas a cumplir yo cuando me he presentado como candidato al Parlamento Europeo he firmado que a pesar de los 16.000 euros que cobra un eurodiputado yo no voy a cobrar más del salario mínimo en Bélgica 1.500 euros que voy a coger los 14.500 euros restantes y no me los voy a quedar para el mismo partido para colocar a mis amigos sino que los voy a devolver a la ciudadanía a las organizaciones sociales asturianas a la gente que está luchando contra la crisis porque hay que poner a las personas primero a los partidos políticos y eso y es que es credibilidad la parte de la ilusión de credibilidad y querer ganar si no no puedes ilusionar es imposible bueno ¿cómo ilusionar? de forma muy rápida y muy simple yo creo que sobre todo tenemos que proponer un proyecto un proyecto ilusionante porque yo lo que veo a menudo ya nos juntamos y todos decimos no esto no esto no queremos esto no queremos esto pero joder ¿cómo ha funcionado también hace un siglo el partido comunista por ejemplo el movimiento sindical porque había conseguido presentar un horizonte gustará más o menos pero hay un horizonte ¿por qué luchar? ¿por qué conseguir? ¿por qué tú decías yo voy a vivir mejor? mis hijas también y eso es lo que necesitamos ahora mismo no hablar tanto de negativo hablar en positivo y presentar no te lo digo porque has hecho la pregunta pero yo tengo clarísimo tengo clarísimo que esto es lo que tenemos que presentar un proyecto del sí de qué podemos hacer no solamente qué podemos hacer pero qué queremos hacer y por eso el último libro que escribís es esto ¿qué Europa queremos? y además planteé un artículo de qué Europa yo pienso que podemos tener en 2030 y ya tenemos que proyectarnos hacia el futuro eso es lo que me interesa sobre todo y por eso me interesa tanto saber qué programa tenéis porque para mí eso es lo más importante ahora mismo es lo que me puede permitir ilusionar a las personas es decir yo voy a dejar mi piel porque sé que esto lo vale y eso para mí es la clave luego sobre hacer capusturas entre los verdes y izquierda unitaria que preguntabas además tú ponías el ejemplo de Alexis Tsipras pues también te puedo dar el ejemplo de José Bové podemos coger los dos ¿no? porque podemos coger uno y el otro José Bové es mucho más altermonialista desde hace tiempo históricamente en el momento campesino altermonialista pero no sé por qué la izquierda no le pone como ejemplo cuando realmente está en todas las luchas en la calle en el campo y ha estado aquí José Bové no sé si os suena José Bové sí vamos además tú hablas de lo alimentario y además José Bové tiene un papel fundamental justamente en la lucha por otra política rica común entonces me parece que hay dos líderes aquí bastante interesantes entonces además tenemos dos líderes a nivel europeo para las europeas uno es José Bové es francés y otro es una alemana una alemana una alemana y además una alemana de la ala izquierdista que ha ganado además a José Bové para que veáis estos son los dos las dos personas que nos representan una mujer de 32 años que es alemana que tiene una visión muy alternativa de las cosas y José Bové que además es un tío históricamente reconocido en el momento campesino y alternativo entonces aquí pero tenemos que pasar a una pregunta ¿por qué no acercamos posturas cuando estamos ahí? ojo sí que ya acercamos posturas no es verdad que no trabajamos juntos ¿qué os creéis? que la gente aquí está en dos o finas separadas y nunca se hablan la gente en el Parlamento Europeo se conoce muy bien ya hablamos ya compartimos cosas pero que está clarísimo además voy a contestar a tu pregunta compañero la pregunta del compañero que está adelante también hay pluralidad muchísima pluralidad en los verdes pero el grupo que vota de forma más cohesionada del Parlamento Europeo somos los verdes en todas las votaciones en todas las votaciones tenemos pluralidad pero luego tenemos muchísimas más consensos que los demás partidos porque puedo decir que el grupo de izquierda unitaria no está para nada cohesionado unitaria me parece una palabra muy fuerte justamente para representar a este grupo porque no tiene poco que ver los partidos comunistas del este de Europa con la izquierda unida por ejemplo tiene muy poco que ver el partido europeo está mucho más unido y cohesionado de hecho es el único que consigue tener una base ideológica común en toda Europa porque tenemos clarísimo y aquí tengo clarísimo justamente que yo si estoy en el Parlamento Europeo es para defender los intereses de cualquier ciudadano europeo que me lo pide viva donde viva en Suecia en España en Francia o en Alemania o en Hungría vamos y esto lo tengo clarísimo porque lo que estamos construyendo con el Parlamento Europeo es una soberanía europea es democracia europea y esto lo tengo clarísimo tengo la gracia europea bueno pues terminamos ¿no? Pepín terminamos ¿no? terminamos muchísimas gracias a Daniel Ripa a Florens Marseguisi a todos vosotros credibilidad visión de futuro decían ellos para ilusionar pues nada salgan ustedes a la calle y cuéntenlo a ver si porque aunque nosotros cuando nosotros pasamos de la política podemos pasar de la política pero la política no va a pasar de nosotros eso es evidente muchísimas gracias a ustedes aplausos 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 aplausos